¡Ahí estamos! El viejito volvió a brincar, así que está contento, el viejito del bajo, ahí lo tenemos, Sammy, qué chévere verte otra vez, estamos en vivo, hola mi gente, ¿cómo están? Bendición. El viejito volvió a brincar, así que está contento, el viejito volvió a brincar, así que está contento. Se acerca el Día de Acción de Gracia más todavía, con mucha cautela, mucha precaución, mira, total, si ustedes se ponen a analizar cómo podemos disfrutar y cómo nos conviene celebrar el Día de Acción de Gracia, virtualmente es un palo, es un palo, porque mira, número uno, no hay que vestirse. El jueves, no te viste, calzoncillo ahí, con la camisa estrujada, ¿quién te va a decir algo? No tienes que ir para ninguna casa, o sea que te puedes quedar en tu casa estrujado, porque tú sabes que los padres siempre dicen, hay que ponerse bonito, hay que ponerse bonito, hay que ponerse bonito, que es el Día de Acción de Gracia, ya no, no vamos para ningún lado, así que te levantas estrujado en chancleta, como quieras, descalzo, en boxer, total, no viene nadie para acá. Los cacheteros estarán tristes, que son los que llegan a tu casa con los bols, ay, me puedo llevar pavo, me puedo llevar esto, llévatelo ahora, ahora no va, ahora te va a sobrar el pavo, así antes te sobraba para cinco días, para diez semanas vas a tener pavo, porque estás ahí solo. No, y cuando uno visitaba, o a la suegra, o algún familiar, decía, vamos, vamos, come la salsa de cranberry, la vas a probar, la vas a probar, ahora no tienes que probar lo que no te dé la gana, así que no tienes que probar nada de esto. ¿Y qué me dicen los que siempre llegan tarde? Que tú decías, no vamos a comer hasta que llegue toda la familia, y siempre hay uno que llega tarde, ahora no va a llegar, come a la hora que te dé la gana. Y de los quejones también, no, que si esto hay, la ensalada le faltaba, tampoco. Así que vamos a pasar un feliz día, cien de gracia, como nos dé la gana. ¡Qué chévere! Si no lo digo, me regañan para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Por eso es que estamos aquí, vamos con el hashtag. ¡Buenas noches a todos, Raymond! Bueno, este año yo hago una cena, que olvídate, me va a durar un mes, voy a estar comiendo pavo, sándwich de pavo, todo un mes. Y como nosotros queramos, ¿verdad? Hay que aprovechar, exactamente, este año es diferente, así que yo los relleno de... ¿Qué ustedes creen? A mí por lo menos me gusta el amarillo, yo los relleno de amarillo. ¡Ah, pavo con amarillo, qué rico! Queremos que nuestro público esta noche nos diga de qué va a rellenar su pavo, que mira, va a tener disfrute de pavo por mucho tiempo con el hashtag, yo los relleno de... Mira, aquí me están diciendo de mofongo. ¡Ay, qué rico! A ver, mira, los que me están viendo en mi casa, no le pongan pasa. No, por favor, a mí tampoco me gusta. Ese relleno de pasa. Aceituna. ¡Ay, no, no le pongan eso! ¡Centillito! Aceituna tampoco. Hay unos que los rellenen, ¿verdad? Con arroz con gándules. ¡Qué rico, ¿verdad? Sí. Y sacas el arroz con gándules y le echas ketchup. ¡Ah! ¡Esta es buena! Tengo hambre. Que nos den las ideas en las redes sociales de Raymond y sus amigos esta noche. ¡Ahí vamos! Así que arrancamos con la comedia de Raymond y sus amigos. ¡Ay! Muy buenas noches, querido público. Bienvenido a Gato Encerrado. Antes de comenzar con el caso, quiero compartir este lindo mensaje con todos ustedes. Le da hasta abajo al ritmo del bajo. Lo que diga de ella le importa un trabajo. No quiere saber de compromisos y que se muera el tablón que daño le hizo. Un mensaje de un tal Farruko. Habiendo dicho esto, vamos a ver, señor director, de qué trata el caso de esta noche. Doctora, este hombre se pasó de las rayas y esto es demasiado gusto. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Yo solo sigo tras mi sueño, doctora. ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Gato Encerrado Muy interesante el caso de esta noche, que desde aquí no se lo pierda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tiene que día, buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! ¿Tú estás helado, helado? Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, qué bien. Bueno, vamos a ver. Maleducado. Dígame su nombre. Usted es la que está demandando su nombre. ¿Y por qué? Explícame su caso. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Penélope. Penélope Endanga. ¿Cuál es su nombre? Penélope. Penélope Endanga. Ok. Penélope Endanga. Ok. Danga. Y yo, pues, soy la prueba viviente de que el amor es ciego. ¡Todo el amor es ciego! Pero ciego, porque este feasio que está aquí, la verdad es que es feo como el día, porque este muchacho. Ok, pero, perdone, perdone. Continúe. Gracias. Hoy le cuento, doctora. El asunto es que yo a este hombre que está viendo aquí, yo lo conocí jueves. Pues el jueves, nada, lo conocí. El viernes me lo llevé enredado. El sábado le pedí matrimonio y el domingo ya estábamos casados porque fue amor a primera vista. ¿A primera vista o amor de fin de semana? No, amor a primera vista porque eso existe, eso pasa. Sí, continúe, continúe. Pues el asunto es que después que nos casamos, a medida que pasaba el tiempo, yo veía que este hombre como que no, como que no, como que no trabajaba, no hacía nada. Entonces yo le pregunté, oye, mi amorcito, ¿y en qué tú trabajas? Y yo le contesté, es que yo tengo un sueño, es que yo tengo un sueño, es que yo tengo un sueño, yo tengo un sueño. ¿Tienes un sueño? Sí, doctora. Pues sueñate con esta multa de 250 que te voy a, para que te den pesadillas, de una vez y por todas. ¡Qué alegra! Que no sigas ahí buscando el sueño ese. ¡Dios mío! Ese es mi sueño, doctora. Ser merenguero es mi sueño, ser merenguero es mi sueño, ser merenguero es mi sueño, ser merenguero es mi sueño. Ese es mi sueño. Pero con un sueño tú no pagas, eres casado, con un sueño tú no pagas la renta, no pagas la luz, no pagas el agua. Ah, se supone que ambos, ambos, un matrimonio, según la ley 4546 de Jayalía, se supone que ambos aporten. Muchas gracias, doctora. Gracias por decir ese detalle, porque ese precisamente es todo el asunto aquí de este problema. Que es este hombre, que tras que no trabaja, lo peor de todo esto es que él ha cogido todos mis ahorros, todos, doctora, estamos hablando de más de 20 mil dólares, para ir a gastarlo en un maldito demo musical. Y el demo está bueno, doctora, 20 mil dólares bien gastado. Ok, un momentito, o sea, tú le diste el número de cuenta y los ahorros eran tuyos, 20 mil dólares que él sacó de tu cuenta. Eran míos. Eran tuyos. Cuando uno se casa, se supone que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, pero es un abuso. Ok, él quitó los chavos de tu cuenta, porque tú le diste el número secreto de tu cuenta, para que él pudiera accesar. Exacto. Me dijiste que tu nombre era... Enelo Pendanga. Ya entiendo por qué. Ok. Ya sé por qué. Vamos a ver. Vamos, déjame escucharlo. Dígame su nombre y cómo se defiende de esta demanda. Saludos, doctora, saludos. Mi nombre es Esteban, Esteban Didaje. Y mira, es que yo tengo un sueño, doctora. Yo siempre he querido ser merguero famoso. Un merguero famoso. Un merguero famoso. Un merguero. Ok, ok. Es cierto que tú gastaste todo el dinero que ya tenían ahorro para hacer un demo musical. Doctora, es que lo que sucede es que... Allá va. Yo tengo un sueño, doctora. Charro. Y ese sueño, pues yo lo quería cumplir y le hice un demo y le cogí los 20 mil pesos, porque si ya estamos casados, nos casamos en una semana, pero todo lo de ella es mío. Ridículo. ¿Tú sabes? No lo de ella es mío. Todo lo de ella es tuyo. Pues claro, porque estamos casados. Esos chavos son míos también. Insoportables. Mira, no te parto la cara porque hay distanciamiento social. Porque si no, te tiraba con el mallete ahora mismo desde acá. Pero como hay distanciamiento social... Aprovechado. Tú dices que tiene un demo. Me gustaría verlo entonces. Claro, doctora. Para ver si tiene el talento que él dice. Claro, claro. En producción, adelante con el demo del caballero. Chapeador. Sabroso. Calentura. Merenguero. Se merenguero es mi sueño. Se merenguero es mi sueño. Se merenguero. Se merenguero es mi sueño. Se merenguero es mi sueño. Se merenguero es mi sueño. Se merenguero. Todo va. Y todo va. Todo va aquí. 20 mil dólares en ese video. Es una chavrería. Y estoy segura que terminó asfixiado, que no podía ni hablar. Es una chavrería. Fueron 20 mil dólares. Fueron 20 mil dólares porque se merenguero es mi sueño. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Viste la cara? ¿Cómo está el cafre en el público hoy? Dios mío. ¿Cómo está la chavrería hoy aquí? ¿Cómo puedo creer? Ni el COVID evita la chavrería. Mío. Mira, vamos a traer a una psicóloga experta que me explique qué es lo que está pasando aquí. Bueno, necesito ayuda. Necesito ayuda. Ay, Dios mío. Lo que entra la garza esta. Y da todas estas vueltas. Ya estaba escuchando el caso. Doctora, estaba muy atenta al caso. Qué bueno. Gracias por tenerme por primera vez acá, como siempre. Mire, doctora, este caso es uno típico de sueñitis, compajaritis, preñaditis, auditis y o sueña sueño. Oye, pues que oye, que tenga mucho cuidado que uno preñe a la pájara esta porque entonces se complica esto. Pero, doctora, doctora, también esto podría ser un caso de simplemente un tipo que está teniendo sueños inalcanzables por el talento que tiene, porque vaya, no va una cosa con la otra. Exacto. Pero, ¿cómo que no tengo talento? Yo quiero ser merenguero. Yo puedo ser merenguero, doctora. Dios mío, déjame enseñar. Oye, tú pruéjame enseñar. Ven. Dios mío. ¿Qué conclusión se merece este caso? Doctora, hoy estoy de lujo. Hoy estoy regocijada. Ajá. Resueña porque traigo conmigo un ejército de colegas directamente de la escuela freudodiana. ¿Qué escuela? ¿Freudodiana? Y ellos son expertos en merengología. ¿Qué pasa el ejército de colegas? Por favor. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh! ¡Uh, eh, eh, eh! ¡Oye, muy bien! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Aquí tengo a Grupo Manía, muy conocido acá en Miami también. Tenemos a Banchi también. ¿Cómo me tienen entrenadita, doctora? Mira. Wow. Wow. Sí, sí, muy bien, muy bien. Estos sí tienen talento. Bienvenido a Grupo Manía, señor Banchi. ¿Cómo podríamos ayudar, ya que ustedes son expertos en merengología? ¿Cómo podemos ayudar a este caballero? Saludos, doctora. La psicóloga nos hizo esta invitación porque nosotros venimos aquí a certificar que este caballero esté apto. ¿Qué tal el hotel donde se están quedando? ¿Están bien? ¿Perdón? ¿El hotel donde se están quedando? ¿Está bien? Está muy bien. Venimos a certificar, gracias a que la psicóloga nos invita, que este caballero esté apto para ser un artista del género del merengue. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Qué se puede hacer? Hay varios factores. Queremos primero hacer una prueba, dos pruebas. ¿Como una audición? Básicamente una audición. ¿Usted se... Claro que si yo puedo hacer esa audición, para que vean que yo puedo hacer un merenguero. Sí, sí, sí. Lo primero que vamos a probar es si tienes clave. ¿Para poder hacer algo? Clave, dependiendo de cualquier... Esa es la nena que me gusta a mí, esa es la nena que me gusta a mí. Esa es la nena que me gusta a mí, esa es la nena que me gusta a mí, esa es la nena. No sé, Banshee, ¿qué opinas yo? ¿Les recuerdo la Navidad, doctora? Me recuerdo como la Navidad porque... Porque yo bailo como el buen merengue en la Navidad, ¿verdad? Parecía un lechón en la vara, condenado. Sí. Nos gusta dar la oportunidad y siempre hacerme una segunda prueba. La segunda, la segunda, la segunda, la palabra es el merenguero, claro que sí. Bueno, hay dos opciones, o cantas o bailas, bailas o cantas, una de las dos, algo tienes que tener, ¿verdad? Algo tienes que hacer, sí. Entonces vamos a hacer una pequeña coreografía. Ok. Bien sencilla. Bien sencilla. Bien sencilla. Trátamelo bien, trátamelo bien. Ok, bien sencilla para ver. Él tiene que seguir ese baile. Ese baile, míralo bien. Lo voy a mirar, tío. Mírame bien. Claro que sí. Ok. Chupo, mire bien, tío. Ah, está fácil. Hey, Juan. Ay. Bien sencilla, bien sencilla para que tú lo hagas rápido. Claro que sí. Oye, 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 merenguero, merenguero. Eh, merenguero. Ay, cuida con la última parte. Ay. Ah. Eh, 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 eh. Suelta, eh. Oye, parece que está montado en el toro loco. Sencillamente grotesco. Vuelva, vuelva, vuelva a su lugar, por favor. Soy el merenguero, mi sueño, soy el merenguero. Esa pesadilla lo que está pasando. Vamos a ver. Colegas, pueden pasar al área de la decisión, por favor. Sí, vamos a ver, este, usted me podría ayudar en la conclusión de este caso, ya que son los expertos. Ay, Dios mío. A mí me llena de orgullo poder ceder esto a mis colegas. Que ellos le den la conclusión de este caso, según los estudios en... mofongología, musicología, malasología, grupo maniología, autotología, yaotía, sandía, su tira mía. En conclusión... Ay, qué medicado. Ay, qué medicado. Excelente, exactamente. Ok. La decisión del caso. Ay, Dios mío, señora, ayúdame. Le devuelve los 20 mil dólares a tu esposa. Y dedícate a otra cosa que no tenga que ver con la música. Ay, Dios mío. Esta es la nena que me gusta a mí. Esta es la nena que me gusta a mí. Esta es la nena que me gusta a mí. Esta es la nena. Esta es la nena que me gusta a mí. Bueno, damas y caballeros, no tan solo pasó la audición, el que esté viendo este programa pasó la audición. He dicho, gato encerrado. Oh, 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 oh